Lo más probable es que ya hayas escuchado algo sobre el clonazepam y es muy probable también que tengas una idea negativa sobre esta píldora que realmente, cuando es bien utilizada, su acción terapéutica sobre la ansiedad parece prácticamente magia. Yo soy Edgar Saldaña, psiquiatra, psicoterapeuta y máster en terapia breve estratégica y te platicaré algunas verdades sobre el clonazepam, el tranquilizante más popular del presente. El clonazepam es un medicamento utilizado principalmente como ansiolítico o tranquilizante y es muy eficaz para estos fines, pero además se utiliza como relajante muscular y tratando tipos específicos de epilepsia. Es tan bueno tranquilizando a las personas y mejorando el sueño a pesar de los problemas de fondo, que precisamente por esto debe de ser controlado y recomendado solo por médicos y psiquiatras, ya que muchos pacientes en lugar de resolver sus problemas solo apagan así la alarma y el problema sigue creciendo y creciendo. Esta capacidad del clonazepam y de las benzodiazepinas de tranquilizar en minutos a pesar de los problemas es parte del origen de las diferencias de opinión entre psiquiatras y psicólogos, diferencias que llegan a ser verdaderos debates sobre el origen de la ansiedad en los humanos, debates que suelen confundir a los pacientes. Cuando es que las dos ciencias tienen la razón, hay que adquirir habilidades y resolver el problema de fondo, claro, pero hay que usar la ciencia para mejorar la calidad de vida mientras el problema está en proceso de resolución. Se los digo porque en psiquiatría, al igual que en traumatología, por ejemplo, aunque una fractura de hueso se resolverá en meses, el dolor se quita en minutos con un analgésico. Asimismo, aunque una persona tenga problemas de pareja, de salud, económicos o legales, los síntomas como la ansiedad y el insomnio se quitan en minutos, permitiéndole al paciente dormir, descansar y concentrarse mejor para atender de mejor manera ese problema tan importante. ¿Y cómo logra el clonazepam todo esto? El clonazepam pertenece a las benzodiazepinas, medicamentos que disminuyen la actividad de grupos neuronales, principalmente en las amígdalas cerebrales y en la corteza prefrontal, que es donde se generan las respuestas físicas de alarma y en donde se analiza lógicamente la información que le da sentido a esa alarma o amenaza. Al disminuir la actividad de estas neuronas, baja la respuesta fisiológica y psíquica de alarma y se experimenta una sensación de tranquilidad. Esto favorece otras funciones como la atención, el sueño y la capacidad de sentir satisfacción, importantes para resolver problemas y reconocer que ya se va por buen camino. El clonazepam y las benzodiazepinas lo logran aumentando la concentración del electrolito de cloro dentro de estas neuronas, poniéndolas así en reposo. Y así el clonazepam en los casos de ansiedad se debe de utilizar sólo temporalmente y como complemento de otro tratamiento como tratamiento antidepresivo y ansiolítico con medicación no benzodiazepínica o con psicoterapia u otra estrategia de solución de problemas. Y si es tan bueno, ¿por qué tiene mala fama? La mala fama del clonazepam se debe normalmente al mal uso que se le da. Y no sólo por los pacientes, sino también que quienes lo recetan no suelen dar la información completa o no tienen un plan personalizado para cada paciente. ¿Y cuáles son las quejas del clonazepam entonces? Los problemas que provoca el clonazepam al usarse de manera inadecuada principalmente es la somnolencia. Una somnolencia excesiva que da como consecuencia accidentes y caídas. Su uso excesivo provoca apatía y desinterés durante el día, con deterioro laboral y social, además de la gran preocupación por la familia del paciente que lo ve diferente y no entiende por qué está así. Esto se debe a que se adormecen neuronas que cumplen otras funciones y no sólo las de la alarma. Tiene potencial adictivo también, ya que el cuerpo presenta el fenómeno de tolerancia. ¿Qué significa esto? Que después de tomarlo por un tiempo prolongado, el cuerpo se adapta y necesita más dosis para lograr los mismos efectos, comenzando así una escalada que termina en el abuso, en su uso y en la adicción. El clonazepam es una gran herramienta terapéutica, pero como toda herramienta requiere un gran entrenamiento específico y éste se da en la especialidad médica que es la psiquiatría. Se requiere de seis o siete años de formación como médicos y cuatro años más de especialización ya propiamente en psiquiatría, que es el estudio del cerebro, la conducta y los diversos fenómenos ambientales e internos que hacen posible todos estos comportamientos, pensamientos y emociones. Aunque otros médicos lo saben usar, en el caso de su uso en los trastornos de ansiedad, sólo los psiquiatras son los expertos. Y si alguien que no es médico te lo recomienda, hay que tener mucho cuidado. Ahora, si quieres saber curiosidades sobre el clonazepam, aquí te van algunas. Se creó en un laboratorio liderado por el Dr. Sternbach en 1964 y salió a la venta en 1975. A él le encargaron producir un medicamento que quitara la ansiedad y que fuera mejor que los que había en esa época, ya que estos daban muchos efectos secundarios. En su época de estudiante ya había trabajado él muchas moléculas y volvió a trabajar con estas, ahora que le habían encargado esto. Y la primera que alcanzó a rescatar fue el clordiazepóxido y funcionó muy bien. Pero tres años después lo perfecciona y crea el diazepam, al que nombraron Valium. Y se convirtió en el medicamento más vendido en toda esa década. Hasta una canción le componen los Rolling Stones. En el mismo laboratorio producen más benzodiazepinas y entre ellas nuestro clonazepam, con muchas ventajas más sobre el Valium. Y que aunque no le han compuesto una canción famosa, ahora es mucho más popular. Otra historia es que desde su origen el ser humano tiene la tendencia a meterse en problemas y buscar soluciones y nuevas herramientas para mejorar su calidad de vida. Y en el alcohol ha encontrado una ayuda para relajarse, pensar menos en el trabajo y concentrarse más en disfrutar del momento. Pero es muy problemático. El opio se usaba históricamente también en Oriente, pero es adictivo y más problemático aún. Para Celso, padre de la farmacología, en el siglo XV creó el laudano y se usó hasta el siglo XX. Fue relajante, pero igual era muy adictivo. Luego, en los años 50, se revoluciona la psicofarmacología. Los neurolépticos ya podían calmar a un paciente agresivo y evitar meterlo a un manicomio. Y los usaron también para la ansiedad. Sí la quitaba, pero traía como zombie al paciente. Son las benzodiazepinas las que llegaron para quedarse, siendo muy específicas como ansiolíticas, y nos ayudaron también a explicar mejor cómo funciona el cerebro y nuestro sistema de alarma. Curiosamente, la acción de las benzodiazepinas en el cerebro es similar a la que producen todas aquellas sustancias históricas como el opio, la marihuana y el alcohol, pero su acción es directo sobre los receptores GABA, no generalizada como estas, lo que la hace eficaz y segura cuando se prescribe por un profesional experto. El efecto de las benzodiazepinas depende de la dosis. Son populares las tabletas de 2 miligramos de clonazepam, pero esa dosis es sedante de inicio. Habitualmente son suficientes 0.2 miligramos para disminuir la ansiedad, la décima parte de una tableta. Por lo mismo, hay presentaciones en gotitas que son equivalentes cada gotita a 0.1 miligramo y ahora también hay mini tabletas para dar mini dosis muy exactas. Dosis bajas bajan la ansiedad, dosis más altas bajan incluso la angustia, dosis mucho más altas son hipnóticas y sedantes y dosis mucho mucho más altas se suelen utilizar en pacientes neurológicos. Prohibido suspender súbitamente las benzodiazepinas como el clonazepam. Suspenderla súbitamente da un efecto de rebote llamado síndrome de abstinencia y sucede igual que a los pacientes que dejan el alcohol de golpe. Genera desesperación, angustia, temblores y es debido al aumento de la actividad eléctrica desordenada del cerebro que había estado disminuida por la acción del clonazepam. Este efecto se confunde con adicción, pero se da por una suspensión súbita y se evita al disminuir gradualmente el tratamiento. El clonazepam es muy seguro controlado por tu psiquiatra y con un correcto uso no genera adicción porque se usa en dosis bajas y solo temporalmente y junto con más herramientas terapéuticas. Es como en el caso de las curvas en la carretera. No hay curvas peligrosas si respetas los límites de velocidad y las señales del camino. Muy bien, yo soy Edgar Saldaña, psiquiatra y psicoterapeuta y espero que ahora conozcas mejor al clonazepam y a nuestro cerebro. Suscríbete al canal para seguir recibiendo información confiable sobre salud mental y comparte este vídeo.